La Universidad Politécnica de Valencia sigue siendo la mejor universidad española para estudiar Bellas Artes. Con este ya son 12 los años que lleva liderando el ranking que realiza el periódico El Mundo de las 50 titulaciones más demandadas. Nuestra Facultad de Bellas Artes es líder destacada en conjunto del Estado. Aquí cuando vienen profesores de otras instituciones no lo reconocen, ven el buen equipo humano que integra la Facultad de Bellas Artes, el buen trabajo que están haciendo y es un líder indiscutible. Además la UPV ocupa la segunda posición en Biotecnología, Ingeniería Agrícola e Ingeniería Informática, la tercera en Edificación, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y la cuarta en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. En global la Universidad Politécnica de Valencia sube dos posiciones respecto a la edición del ranking de 2014, pasando de la undécima a la novena. Como valoración global muy satisfecho porque hemos mejorado nuestras posiciones respecto al año anterior. Estamos entre las diez primeras en la posición nueve en global y más aún teniendo en cuenta que nosotros de esas 50 titulaciones que se utilizan para establecer ese medallero de universidades, pues hay muchas de ellas que no las tenemos. Hay muchas del ámbito de las ciencias sociales, de la medicina, de enfermería, es decir, muchas titulaciones que nosotros no tenemos. Es muy grato ver que en las parrillas donde competimos con otras instituciones en titulaciones, pues estamos muy bien. Y que estamos en ese ámbito, en el top 10, y yo creo que es, como digo siempre en estos casos, hay que agradecer el compromiso de la comunidad universitaria. De las 50 titulaciones más solicitadas por los estudiantes, la UPV imparte 17, y en nueve de ellas está entre las cuatro mejores universidades de todo el país. Para la realización del ranking, el mundo tiene en cuenta datos como la demanda de las titulaciones, el número de docentes por alumno, las instalaciones o los resultados obtenidos por los estudiantes. También se tiene en cuenta la opinión de los profesores y otros aspectos como la aparición en rankings internacionales o informes de la ANECA.